Música Nuestra ocupación tiene alrededor de 8 años 7 años Fue fundada el 7 de mayo del 2010 Esto nació por inquietud de un grupo que en la actualidad digamos somos socios y que vivíamos aquí en la guía Lo iniciamos a través de comentarios boca a boca al principio Nos reunimos y dijimos como estábamos ya enterados a través de la junta de cine y todo eso Que podíamos tener un club adulto mayor Que es mejor aquí donde podemos reunirnos y visitarnos Siendo vecino de acá del sector Me intusionó mucho porque primeramente las actividades que realiza son todas muy bien planificadas y organizadas La natación es una actividad deportiva que hace muy bien Y nosotros echamos de bien incluso cuando nos visitó el alcalde saliente y el alcalde que llegó Le hicimos ver que una de las cosas que tiene que lograr Talagante es una piscina tempedada Pero acá uno se baña en el verano y ya no va, se pone los trajebaños hasta 8 años Y si tuviésemos esa actividad yo creo que ayudaría mucho al diario vivir de las personas Bueno, yo tengo una excelente experiencia con mis vecinos Aunque los vecinos que eran antes han cambiado mucho ¿Por qué? Porque ahora tienen plata Porque quiero seguir siendo igual Compartiendo con toda esta gente, con nuestros vecinos Y que los traten con cariño uno y lo pasan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!